Hola a todos y bienvenido a mi canal. Hoy les traigo un episodio muy especial que promete tocar sus corazones y abrir las puertas a una transformación profunda. Vamos a aprender la técnica más usada en la programación neurolingüística que reprograma tu mente para el éxito, guiándonos a través de pasos sencillos para desbloquear una vida de éxito y plenitud. Prepárate para embarcarte en este emocionante viaje que cambiará tu perspectiva de la vida y te equiparar con herramientas poderosas para la automejora. Comencemos. Primero dejemos claro que la programación neurolingüística es una técnica que estudia cómo las personas organizan sus pensamientos, sentimientos, lenguaje y comportamiento para producir los resultados que desean. La programación neurolingüística proporciona herramientas y habilidades para el desarrollo de estados de excelencia, pero también establece un sistema de creencias y presuposiciones sobre lo que es posible en el mundo y a través de las personas. Se basa en la premisa de que es posible cambiar o reprogramar nuestra mente y percepciones mediante el uso consciente de nuestro lenguaje y nuestro pensamiento para alcanzar objetivos específicos y mejorar nuestras vidas. Muchos creen que la programación neurolingüística es complicada o inaccesible, pero hoy te demostraré todo lo contrario. Imaginemos un escenario común, la ansiedad, antes de un proyecto importante. Muchos se sienten abrumados por los nervios, lo que afecta negativamente su desempeño. Aquí es donde la programación neurolingüística muestra su simplicidad y su accesibilidad con una técnica sencilla, la visualización positiva. Busca un lugar tranquilo. Cierra los ojos y respira profundamente unas tres veces para centrarte. Haz la respiración de 4, 7, 8. Ahora visualiza un momento en tu vida en el que te sentiste completamente confiado y exitoso. Revive ese momento con todo detalle. ¿Qué veías? ¿Qué sonido escuchabas? ¿Cómo te sentías física y emocionalmente? Pues bien, una vez que estés inmenso en esa sensación de éxito y confianza, imagina llevarte esa sensación a la situación actual de la presentación. Visualízate entrando al lugar de la presentación con esa confianza, hablando claramente, conectando contundencia y terminando tu charla con aplausos. Este proceso de visualización positiva es un ejemplo de cómo la programación neurolingüística puede ser simple y directamente aplicable a situaciones cotidianas, demostrando que no es complicada o inaccesible. Y al aplicar esta técnica te aseguro que puedes comenzar a reprogramar tu mente para el éxito en situaciones que antes te generaban ansiedad. Ahora bien, es importante que reconozcas que hay quienes dudan de la efectividad de las técnicas como la programación neurolingüística, creyendo que son demasiado simples para ser tan poderosas o que el cambio profundo requiere de procesos más complejos y largos. Esto podría llevarnos a pensar que la transformación personal está fuera de nuestro alcance, especialmente si ya has intentado diversas estrategias sin éxito significativo. Pero aquí está la clave. La simplicidad es precisamente lo que hace a la programación neurolingüística tan accesible y potente. Al aplicar la técnica de visualización positiva, no solo estás empleando un método probado para reprogramar tu mente hacia el éxito, sino que también estás abriendo la puerta a una transformación rápida y efectiva que muchos han experimentado. Imagina el poder de cambiar tu vida en solo 5 minutos al día, reforzando la confianza en ti mismo y en tu capacidad para superar cualquier desafío. Esto no es solo una promesa, es una realidad accesible para ti ahora mismo. Y para que la técnica de visualización positiva tenga un impacto duradero en tu vida, es fundamental incorporarla como una práctica regular. Aquí tienes algunos consejos para integrar efectivamente esta técnica en tu rutina diaria. Primero, establece un horario fijo. Dedica un tiempo específico cada día para tu práctica de visualización. Puede ser por la mañana, para empezar el día con una mentalidad positiva, o por la noche, para preparar tu subconsciente para el día siguiente. La consistencia es clave. Segundo, encuentra un lugar tranquilo donde puedas relajarte sin interrupciones. Este espacio debe de ser cómodo y permitirte centrarte en tu práctica sin distracciones. Y tercero, usa guías de visualización si es necesario. Al principio, puedes encontrar útil utilizar la grabación de visualización guiada para ayudarte a entrar en el estado deseado. Con el tiempo, podrás realizar la visualización por ti mismo con mayor facilidad. Cuarto, lleva un diario de visualización. Anota tus experiencias, tus sentimientos y cualquier cambio que observes como resultado de tu práctica de visualización. Esto no solo te ayudará a ver tu progreso, sino que también fortalecerá tu motivación para continuar. Quinto, la visualización en momentos de estrés. Utiliza la visualización positiva como una herramienta para manejar situaciones estresantes en tiempo real. Antes de entrar a una reunión o evento importante, tómate unos minutos para visualizar el resultado deseado. Bien amigos, al integrar la técnica de visualización positiva de manera regular en vuestra vida y aplicar estos consejos que os he compartido, comenzaréis a experimentar cambios significativos. No solo en vuestra actitud y en cómo enfrentáis el estrés, sino también en vuestra capacidad para superar el desafío. Esta práctica es una herramienta poderosa que puede reprogramar vuestra mente hacia el éxito. Os animo a empezar hoy mismo y a compartir vuestras experiencias y progreso. No olvides suscribirte, darle like al vídeo y déjame un comentario. Gracias por acompañarme en este viaje hacia el verdadero éxito. Si este viaje ha despertado en ti la inspiración y el deseo de explorar más a fondo las técnicas que pueden transformar tu vida, tengo una sorpresa especial para ti. En la descripción de este vídeo encontrarás un enlace exclusivo que te dará acceso a una clase gratuita diseñada específicamente para ayudarte a liberar todo tu potencial. Recuerda, el camino hacia el cambio comienza con un pequeño pero significativo paso. ¿Estás listo para dar el tuyo y avanzar en tu camino hacia el éxito? Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Nos vemos.